Esto con un cubano americano, ¿eh? Ojo con esto. Mira. Mira, ahí, 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 ahí. ¿Qué le da? Déjalo. Déjalo que te den. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Falta de respeto a lo que son el país de pinga esto, por eso te intenta hambre. La niña pobrecita. Falta el ayo. Ustedes no saben con quién se metieron. Ustedes no saben eso. Párate. Párate, pinga, párate. Párate. Mi mamá. Ahí. Mi mamá. Miren la niña por el cielo. Él no sabe lo que hicieron. Ustedes no saben lo que hicieron. Pero yo lo que no entiendo, es lo que yo les he dicho muchas veces. Ellos, mira, 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 justo lo pare. Miren, miren, miren dónde lo paro. Miren a este señor, miren. Cogido por cuello. Ustedes saben por qué la policía reprime a su sancha. Porque miren cuántos, cuántos hombres, sin camisa, descamisado hay ahí. Y cuántos se meten a defender a este hombre, sabiendo que este es inocente, ¿eh? Sabiendo que es la policía que nos estamos tratando. No, ninguno. Mira. 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 Mira, con el gas pimienta en la mano. Para eso sí tiene recursos, ¿eh? Papi, hacele, papi, minga. Yo hacerle. Oye. Este le abrió la puerta. Eso es lo que tienen que hacerle. ¿Qué hay la hace? Oye, míralo. Miren, miren, miren cómo detienen a la gente, miren. Estoy de loco. Es que yo no había visto el video completo. Ay, Dios mío, qué cosa más grande. ¿Qué hay, Lel? Para eso sí tienen recursos. Para tener policías y patrullos y para reprimir. Que cingados son todos. Todos van a pagar eso. Mira, ahora metiendo al otro ahí. Oye, mira. Oye, mira. Mi nombre es Caile Rafael Rodríguez Velo. Estoy preso en la prisión de Granma. Vino de Estados Unidos para aquí para Cuba de visita. Ver a mi hija, mi familia que iba aquí. Y entonces al regresar de Guantánamo para la banda, que iban en un carro de turismo que había tratado. Unos policías me pararon ahí en el frío Chapuzón, aquí en Granma. Y entonces ellos estaban embriagados. Mira, mira, mira cómo le dan golpe, ¿no? A mí es mala forma. Oye, déme los papeles del carro, la documentación del carro. Y por yo decirle nada más. Oye, pero lo más correcto sería decir buenas tardes. Parece talmente que esa palabra los ofendió mucho. Y como ellos estaban embriagados, más es usted. Por esa sencillez me acusaron del delito atentado. Que realmente tengo los videos aquí vigentes. De que en ningún momento se ve, porque esos videos fueron grabados en un principio racional, de que yo golpeé a nadie. A mí es que se ve realmente que me están golpeando completamente. Y entonces me acusan a mí entonces de atentado. Me sancionaron a siete años privación de la libertad por el delito atentado. Y entonces en la prisión que me encuentro ahora no me quieren dar ningún tipo de beneficio como me pertenecen como tal, como doctora, tu hijo que está aquí. Y entonces soy el único preso posiblemente casi en Cuba entera que no le dan permiso de salida, ya que a todo el mundo se lo dan. El único que le dan permiso de salida no le dan traslado para donde realmente tenía que estar. Llevo tres años sin ver a mi hija y no hay quien me acerque a mi hija para verlo, aunque sea, ya que no puede venir aquí a la provincia, no me encuentro. Porque nosotros somos seis en la misma causa, los otros cinco cuando le tocaron los beneficios se los dieron a todo el mundo. Entonces a mí es el único que no me dan ningún tipo de beneficio. Bueno, he pasado estos cinco años bien de sufrimiento, porque como tal, imagínate tú, hace rato los guardias de río a mí aquí, de que si me van a hacer, me van a tornar mucho, me amenazan, simplemente por la sencilla razón de que yo soy cubano americano. Bueno, realmente ahora no sé cómo ha quedado eso, porque es que a mí nunca aquí nadie de migración me ha venido a atenderme para decirte, oye, esto va a suceder así, va a suceder así. Es que a mí me tiraron aquí, me tienen aquí hace cinco años, me tienen aquí, que nunca me han dicho nada, cómo van a hacer mi proceso, que lo que se va a hacer, es nada, a mí me tienen aquí con tolerancia cero en todos los aspectos. Pero tú sabes cuál es la respuesta que tiene que haber? La respuesta del pueblo tiene que ser defender al inocente. Si son más serios, los policías están flaquitos, quiten, desarmen a sus policías y calienten esa historia. Ya es hora de que la calienten. Olvídate eso, hasta cuándo esa gente va a seguir haciendo lo que les da la gana. No, no, no.